Bueno, primero sobre la visión geopolítica que la compañera preguntaba sobre ese tema y aquí lo que quiero decir es que es como una vuelta al pasado, es decir, en Marx está la idea de la revolución mundial que después será común a todos los dirigentes marxistas, no solo de la tercera internacional, también de la segunda. Marx siempre entendió que el capitalismo se globalizaba, ha sido en este sentido muy profético y segundo que la revolución no había que hacerla en el marco exclusivo del Estado-Nación. Y eso fue heredado por los bolcheviques rusos. Y lo curioso es que ahora, eso se olvidó, se olvidó a partir del socialismo en un solo país y se olvidó también sobre la base de que la Unión Soviética apoyó a los partidos comunistas en todo el mundo pero siempre bajo la hegemonía estratégica y los intereses de la propia Unión Soviética así se sacrificaron revoluciones, por ejemplo la guerrilla en Grecia o todo lo que pasó en parte también en España después de la segunda guerra mundial donde tuvimos que quedarnos en el bloco occidental a pesar de que había un movimiento guerrillero importante en Alemania y en Grecia. ¿Eso qué quiere decir? Que el concepto de revolución mundial desaparece un poco salvo la parte que tenía que ver con la ampliación de la influencia soviética que interesó más que nada con los acuerdos después de la segunda guerra mundial para que pudiera, y así fue, la Unión Soviética absorber países del resto de Europa limítrofes con las fronteras de Rusia o ampliando las fronteras del imperio por lo tanto, concluyo, es decir, que hoy es más actual que en los años 30 o 40 la idea original del marxismo de que la revolución tiene que ser mundial si no, no hay revolución, no hay manera de hacerla en un país solamente y más todavía en la fase esa superior de la fase superior del capitalismo que es la globalización neoliberal. El tema de Rosa a Luxemburgo es que Rosa era, con Liedberne, pero en fin la dirigente más cualificada intelectualmente del movimiento revolucionario en Alemania entonces para ella, el que la revolución se adelantara a los bolcheviques sus compañeros, los bolcheviques rusos, pues bueno, causó un trauma importante porque le tocaba a Alemania dirigir la revolución mundial y hay cosas que no entendía, por ejemplo, que, bueno, o si lo entendía pero no le gustaba que la revolución burguesa en cuanto a reforma agraria y repartir la tierra de los terratenientes para los campesinos claro, eso no tiene sentido para el resto de Europa pero para, porque había hecho su revolución burguesa pero para Rusia sí, es que no lo, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo entendía tampoco entendía lo de la asamblea constituyente porque formaba parte de esa tradición de Engels sobre todo de que el Partido Socialdemócrata alemán, marxista por esta elección podía llegar al poder por la vía electoral y tuvo muy poco tiempo porque en el XVIII la mataron entonces eso se truncó todo un diálogo entre los comunistas rusos y los comunistas alemanes por la vía que sabemos de que la derecha militar y militarizada dirigida políticamente por la socialdemocracia alemana, etc. pues simplemente los mataron, los arrojaron a un canal después, por último, lo de otras revoluciones es que el motivo de hoy era la revolución rusa y simplemente yo hice una mención a que a partir de la revolución rusa pues se extendió por la vía de la internacional comunista y generando revoluciones que tienen una matriz semejante a la rusa pero un desarrollo muy distinto como es la China y la revolución cubana que merecería un capítulo aparte pero muy aparte porque hacer la revolución en un país de mayoría campesina como China pero apoyándose principalmente, finalmente, en los campesinos no en los obreros de las ciudades pues eso supone un cambio absoluto no respeto lo que fue la revolución rusa por mucho que la tradición de Marx, de Engels, de Lenin y de Stalin fuera recogida por Mao Zedong el maoísmo tiene una personalidad propia y la revolución china requeriría hablar de otras cosas fenómenos como la revolución cultural apoyadas por el dirigente histórico de la revolución Mao Zedong pues es todo lo contrario de lo que vivimos en la fase siguiente a Lenin en la revolución rusa con Stalin a pesar de que ponían la cara de Stalin en los rostros que se utilizaban simbólicamente que tiene que ver eso con movilizar a los intelectuales perdón, a la joven guardia contra los intelectuales son historias muy distintas no digamos en Cuba que la revolución y la toma del poder no viene del partido comunista sino viene de un partido que después se hace se une al partido comunista pero creando el partido comunista de Cuba dirigida por los antiguos guerrilleros no tanto que también por el partido o partido comunista son historias muy distintas y tienen un mérito aparte desde el punto de vista histórico en todo caso confirman la idea esa frustrante para los que querían hacer la revolución en el centro del capitalismo mundial la idea de que la revolución siguió avanzando por la periferia no, y en el centro más bien fue desde el punto de vista de la izquierda pues el reino de la socialdemocracia que tradicional que fue donde se consiguieron algunos avances y directamente gracias también a la revolución rusa en época y muchos también de guerra fría y todo eso o sea siguió su estela periférica la revolución generando fenómenos muy propios también el vietnamita es muy específico históricamente porque está a partir de las ocupaciones coloniales imperialistas primero de Francia y después de Estados Unidos una riqueza extraordinaria de revoluciones digamos autodeterminadas y para Europa por ejemplo el caso de Yugoslavia también requiere capítulo aparte completamente porque eso no fueron los carros soviéticos los que hicieron cambiaron de régimen después de la segunda guerra mundial fue un movimiento autóctono guerrillero dirigido por Tito y que tenía pues esa autonomía mental y generaron una revolución propia con autogestión en fin también una experiencia muy distinta y más fiel por lo tanto a lo que es la experiencia original de los soviets etcétera una enorme riqueza y por lo tanto es material para muchas para muchas tesis que no se diga que no es posible bueno no sé yo entiendo porque todos estamos en la academia y yo entiendo lo que decía Jorge pero de todas maneras hay un grado de libertad suficiente para que un profesor pueda dirigir una tesis sobre cualquier fenómeno histórico del siglo XX y si se quiere incluso del naciente siglo XXI y yo animo a que se haga así porque está muy poco investigado yo creo que está muy poco investigado desde desde el punto de vista de una historiografía muy avanzada hoy en día en muchos planos merecería la pena volver a toda esa historia de las revoluciones del siglo XX y lo que nos toca a los de la generación a las que pertenecemos aquí es facilitar que los jóvenes lo hagan y una de las maneras es dirigir tesis y trabajen sobre esos temas yo creo que hay que hacerlo y se puede hacer bueno buena pregunta